Un nuevo terremoto ha sacudido a Haití provocando decenas de muertes y Cuba ha vuelto a ser el primer país en enviar ayuda médica. Fueron dos equipos quirúrgicos de la Brigada Médica Cubana frente a desastres Henry Reeve, una brigada que fue premiada por la Organización Mundial de la Salud tras atender a más de tres millones y medio de personas en 21 países. Pero en la prensa corporativa el mismo silencio que tras el terremoto de 2010 cuando equipos médicos cubanos realizaron más de mil operaciones quirúrgicas en las primeras 24 horas. El gobierno cubano sitúa entonces en Haití mil profesionales de la salud, 546 médicas y médicos de otros países formados en Cuba y 184 estudiantes de Haití también con beca en la isla. La cooperación cubana atendió entonces 10 veces más pacientes que toda la de Canadá y 260 veces más que la de Estados Unidos. Pero en los medios ni ayer ni hoy nada. ¿A qué le temen? ¿A la verdad o al ejemplo?